La cocina es uno de los espacios donde más tiempo invertimos dentro de la casa. Entramos, salimos, cocinamos, limpiamos. Por eso no es extrañarse que luego de un tiempo el espacio se nos haga monótono, aburrido y querramos hacer algún cambio para avivar de nuevo la motivación que nos ayuda a permanecer en ese sitio. Es cierto que muchas de las reformas en las que pensamos son costosas o involucran un trabajo profesional que nosotros mismos no podríamos hacer. Pero, ¿te has puesto a pensar que existen maneras de darle un nuevo aire a tu cocina sin gastar muchísimo dinero y tiempo? ¿Quieres saber cómo implementarlos? Entonces, quédate allí porque en los próximos minutos el ente dice cómo hacerlo. 1. Fíjate en la decoración. Tal vez todavía utilizas los mismos paños que te regalaron hace años o tienes el mismo cuadro desde que te mudaste. Observa qué puedes mantener y qué necesitas desechar para renovar tu espacio. Busca decoraciones contrastantes y vivas para tu cocina y así le darás un aire bonito y moderno. 2. Renueva las cortinas. La tela de las cortinas se ensucia con facilidad. Además, pueden absorber los olores que se producen mientras cocinamos y hacer que perduren, produciendo malos olores a lo largo del tiempo. Escoge telas diferentes a las típicas tradicionales de frutas o con motivos de campo. Usa, por ejemplo, estampados geométricos, rayas, telas de texturas o renueva completamente el aspecto de las ventanas incorporando persianas de malla que dejen pasar la luz. Muchas de ellas podrás encontrarlas precortadas y listas para instalar con solo visitar una ferretería. 3. Cambia los colores. Con un simple cambio en las paredes de la cocina se puede lograr una gran diferencia. Desde cambiar el tono del color que ya existe hasta hacer un cambio radical. Todo depende de tu creatividad. Inclusive, podrías pintar las cerámicas viejas. Solo debes limpiarlas muy bien con una fórmula desengrasante, lijarlas para quitar todo el brillo y darles una mano de pintura especial para cerámica. También podrías recubrirlos después de lijar muy bien con microcemento o con estuco y lograr acabados totalmente renovados. 4. Moderniza el mobiliario. Cambiar los tiradores es un pequeño cambio que puede hacer una gran diferencia. También, si tus muebles son de madera, puedes darle una nueva capa de barniz. O, si te gusta el bricolaje, podrías hacer un proyecto para pintar tus muebles de cocina y cambiarles el color. No tienes que hacerlo con todos los muebles. Podrías, por ejemplo, escoger hacer el cambio de color solo en los muebles superiores. Esto quedará mejor si escoges la pintura precisa con ayuda del experto en la tienda de pinturas y si pintas con pistola para que el acabado sea casi perfecto. Recuerda siempre asegurarte de escoger materiales que sean lavables y que sean resistentes al calor y al vapor. 5. Cambia el piso. Existe una gran variedad de pisos de vinil autoadhesivo que son fáciles de colocar y le darán un aire diferente a tu cocina en cuestión de minutos. Además, son fáciles de limpiar y tienen muchísimos acabados y colores para que elijas el que más te guste. Puedes probar también con pisos laminados. Estos se instalan sobre los pisos existentes y le darán un acabado increíble a tu cocina por un poco más de dinero, pero sin dejarte sin ahorros. 6. Dale un nuevo aire a tus electrodomésticos. Con el tiempo, nuestra línea blanca va perdiendo esa característica y va tomando un color amarillento que no es muy agradable. Puedes intentar forrarlos con viniles, que sean a medida, o pintarlos. Hay al respecto ideas geniales, como por ejemplo el uso de pintura de pizarra para darle un toque original y práctico a esa gran puerta del refrigerador. Siguiendo algunos de estos consejos, verás tu vieja cocina reluciente y renovada y te sentirás mucho mejor preparando los más deliciosos platos en ella. Tu familia no saldrá de allí y a lo mejor aprovechas para convencerlos de que te den una manito en las labores del hogar. Atrévete, hazlo y cuando vuelvas no dejes de visitar los demás videos disponibles en mi canal. Y ya lo sabes, si tienes preguntas o comentarios, déjalos aquí. Si quieres seguir recibiendo información sobre estilo hogar y decoración, sabes qué hacer, suscríbete a mi canal. Y si te gustó este video, espero un me gusta. Nos vemos pronto. Chao.